¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y estoy aquí de nuevo, como podéis ver en el título, para traeros un vídeo sobre labiales que me encantan y sé que a vosotros también Y es que recientemente L'Oreal ha sacado una pequeña colección de labiales que se llama Free the Nudes dentro de su línea de labiales en barra habitual, que es la Color Rich Siempre os he dicho que me parece que L'Oreal es experto en labiales y en máscaras de pestañas son sus dos grandes fuertes a mi parecer y la verdad es que rara vez me suelo resistir a sus colecciones de labiales y en esta ocasión me he comprado todos los tonos que se han lanzado en España que no son todos los que hay en realidad, porque en Estados Unidos y otros países hay más pero bueno, yo me he comprado todos los que se pueden comprar aquí en España así que si os apetece conocerlos, verme los puestos, todas esas cositas, ya sabéis ¡Quedaos que empezamos! Vamos a empezar con un pequeño review sobre estos labiales y bueno, vamos a ver en primer lugar como es el envase de los labiales Free the Nudes como veis es el formato habitual de los Color Rich pero en esta ocasión han cambiado los tonos en la parte superior en el tapón vemos un colorcito nude clarito y en la parte inferior un poquito más tostado pero dentro de una misma línea, la verdad es que es monísimo y bueno, es doradito por dentro y cuando vemos el nombre del labial aquí en el culete veréis que pone Color Rich Ultra Mate porque dentro de la gama Color Rich de L'Oreal tenemos diferentes acabados diferentes texturas hay labiales satinados, brillantes, mate y también ultra mate como son estos labiales Free the Nudes así que claramente son labiales con un acabado mate, mate, mate según L'Oreal bueno, comentaros con respecto al tema de los tonos os decía ya en la introducción que aquí en España solo se han comercializado 8 en total esta gama está compuesta por 12 tonos yo la he visto en la página web de L'Oreal USA pero también sé que en otros países se ha comercializado alguno que otro más no sé en qué se habrán basado para sacar aquí en España solo estos 8 y decidirnos sacar los otros 4 restantes pero me imagino que debe ser cosa de tema marketing o tema este tipo de tonos sabemos que no tienen mucha acogida en España así que no sé muy bien con respecto a los tonos, claramente llamándose Free the Nudes tenemos claro que lo que vamos a encontrar son nudes pero no se queda solo en los nudes clásicos que podrían ser un color rosita claro, un tono beige sino que va más allá y vais a ver que hay colores muy potentes ¿por qué? porque bueno, L'Oreal lo que nos dice es que en esta colección de labiales todas las personas, sea cual sea su tono de piel van a poder encontrar su nude perfecto esta filosofía ya la veíamos en otros productos que se han lanzado recientemente como por ejemplo las Mini Nudes de Huda la Naked Reload de Urban Decay los labiales This Is Me de Essence todos tienen un poquito esa misma idea pero además L'Oreal añade que sea cual sea tu tono de piel cualquiera de estos labiales te va a quedar bien porque están pensados para que sean favorecedores a todo el mundo así que bueno, vamos a comprobarlo en mí pero vamos a ver si es verdad os decía que estos labiales tienen una textura ultra mate pero bueno, la marca nos dice que en realidad su textura es cremosa y suave que cuida porque tiene aceites nutritivos y protege nuestros labios pero tiene un acabado muy mate y cómodo a la vez de llevar es decir, son de acabado mate pero cómodo hidratan porque llevan aceites, no resecan etc, etc tengo que deciros que es verdad es verdad, el labial es comodísimo de llevar tiene un acabado mate, yo no diría ultra mate ahí me parece que se han pasado un poco poniendo el nombre ultra mate es un poquito exagerado pero sí que es verdad que tiene un acabado mate quedan muy muy bonitos puestos los llevas comodísimos su duración es bastante alta pero no total vamos, en cuanto comes y demás se van fácilmente, entre comillas porque no están fijos en el labio sino que es un labial al uso y no es que se fijen, vale no es que se fijen si es cierto que conforme pasa el rato y lo llevas cada vez digamos que está más mate y más fijo pero no son labiales fijos y en cuanto a transferencia yo hoy, ahora mismo llevo el más clarito pero como podéis observar transfiere no una super mega barbaridad pero transfiere y claro, conforme vayamos aumentando el tono y poniendo unos tonos más potentes la transferencia es más evidente por último, comentaros que cada uno de los labiales tiene 3,6 gramos de producto y su precio, como pasa siempre en los productos de droguería, perfumería puede variar de una tienda a otra deciros que bueno, yo los he comprado en Primor a 8,95 cada uno y además había 3 por 2 pero también los he visto en otras webs a 9,95 incluso en alguna tienda a 10,95 así que bueno, fijaos como siempre os digo cuando vayáis a comprar algo de droguería, perfumería porque sí que suele haber una pequeña diferencia en resumen ¿me gustan estos labiales? la verdad es que sí son como los Color Rich Mate de siempre como por ejemplo los de las famosas que salieron en la colección de rojos la colección de rosas los que hay en el lineal fijo Color Rich de siempre son exactamente el mismo labial lo único que cambian son los tonos a mí, como os decía al principio los labiales de L'Oreal me encantan de siempre y bueno, pues me gustan está claro que no son los labiales más fijos del mundo ni tampoco los más duraderos pero sí son muy muy cómodos quedan muy bonitos y no tienen una manera de irse fea en plan espachurrándose y demás sino que simplemente desaparecen así que por mi parte muy recomendados la verdad es que sí ya ahora vamos a ver los tonos así que vais a ver cuál os puede gustar más cuál os puede gustar menos pero con respecto a la calidad del producto no tengo nada que decir porque de verdad que de siempre a mí estos labiales me gustan mucho y ahora sí comienzo enseñándoos los tonos y bueno, en primer lugar el que llevo puesto que ya me estabais viendo es el 01 que se llama No Obstacles o Sin Obstáculos en castellano todos veréis que tienen nombres así como muy rompedores supongo que recordaréis que en la colección Rouge Signature los nombres son como de empoderamiento femenino pues en esta ocasión son como de romper barreras y demás, ¿no? o al menos esa es mi sensación y bueno, este color No Obstacles es un tono nude tirando a beige diría yo es el más clarito de todos van encrechendo la verdad en cuanto a numeración como podéis ver también tiene un punto bastante cálido yo le veo un tonito así un pelín anaranjado y a ver me parece bonito pero personalmente creo que no me favorece en exceso la verdad es que no fue de los primeros que vi y más llamaron mi atención esa es la verdad pero bueno decidí cogérmelo para tenerlos todos y poder enseñaroslos todos y bueno es mono pero no me convence así que L'Oreal por ahí a mí no me ha dado porque yo con este tono no me veo muy favorecida pasamos del tono 01 al 03 y por si alguien se lo pregunta ¿por qué sé que este es el 03? porque lo he visto online ¿vale? no es que me lo esté inventando porque es verdad que en las barras no lo pone y bueno este como veis es el tono No Dabs sin dudas y bueno este es otro tono muy muy clarito pero ya más bien en tono rosadito como podéis observar es un tono rosa nude con un cierto subtono un poco frío incluso grisáceo diría yo así es como me queda a mí a ver sinceramente no me lo veo mal me lo veo mejor que la anterior pero tampoco me super fascina es bonito eh es bonito pero no sé no me veo del todo favorecida con él creo que es un pelín demasiado nude para mí yo necesito un nude un poquito más subido al menos para mi gusto como os digo y bueno es muy mono la verdad es que si buscáis un tono nude rosado pero que no sea el clásico rosa palo me parece una buena opción pero ya os digo no es demasiado de mi agrado pasamos al tono 5 es este de aquí que se llama No Dictat que significa sin dictados o sin dictaduras algo así más o menos y bueno es este tono que ya empieza a subir un poquito de oscuridad y es un tono rosado pero con un subtono bastante amarronado este ya es un tipo de nude con el que yo me siento cómoda podría decirlo así es un tipo de nude que utilizo mucho porque sabéis que me gustan mucho los labeles así entre rosa y marrón y este es muy de ese estilo de hecho diría que también tiene un cierto halo grisáceo como le ocurría al anterior no sé si es para no llamar ya o qué pero yo se lo veo y bueno con este sí yo con este me miro en el visor y demás y me veo yo es el tipo de labial nude que yo suelo utilizar por lo tanto me gusta me gusta mucho tono 06 no hesitation o algo así que significa sin dudarlo y bueno es este tono nude bastante similar al anterior sobre todo con respecto a tema oscuridad pero con un subtono más malva más liláceo este me flipa o sea me flipa es muy rollo sour de MAC es ese tipo de nude y me gusta muchísimo es que este tipo de oscuridad en los nudes es la mía entonces si tira a marrón me gusta si tira a malvao me gusta si es simplemente rosado me gusta también y la verdad es que me gusta mucho este me parece muy 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 bonito y además pues como muy favorecedor sobre todo con maquillajes neutros o en tonos fríos no sé me parece muy bonito pasamos al tono 08 que se llama no lies o sin mentiras este tono ya aumenta bastante el tema nude es decir ya no es para nada un nude a mi parecer es un tono de tipo medio y creo que es posiblemente el color estrella de la colección al menos a mi me lo parece y ya os digo que no es un nude con lo cual no tiene mucho sentido pero bueno es un tono rosa con un punto rojizo es súper bonito no me digáis que no es súper bonito este labial súper bonito yo creo que la primera vez que vi las imágenes de estos labiales que tengo que decir que fue hace meses de repente me aparecieron no sé muy bien si por instagram juraría que por instagram fue en plan esto que es o sea y ya me puse a investigar y vi que era una nueva gama de labiales y demás y luego estuve ahí al lorito a ver cuando llegaban a España para poder pillármelos y bueno desde el primer momento lo que os decía que me lío este color fue como en plan lo quiero y es que me parece súper bonito de verdad súper 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 bonito vamos a entrar en la zona de los marrones este es el tono 09 no judgment sin juicio o sin juicios y bueno como podéis ver es un tono marroncito claro sin ser tampoco muy muy claro ni muy nude es un tono marroncito y tiene un cierto punto como a tono caramelo pero no un caramelo demasiado claro tampoco demasiado beige vamos queda bastante neutro pero si le veo yo ese puntito un poquito de caramelo siendo sincera este labial no fue uno de los primeros que llamó mi atención ni siquiera cuando lo vi en tienda me pareció excesivamente bonito e incluso tengo que decir que cuando veo el swatch no es nada de mi rollo yo lo veo y no me atrae en exceso pero puesto me encanta fíjate ves cosas que pasan es un tipo de labial que yo si solo hiciera así diría no 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 es mi rollo pero puesto me parece buenísimo me parece que combina súper bien con un look más natural como llevo hoy incluso con azules o verdes creo que puede quedar súper bonito y no sé me ha gustado un montón me ha sorprendido muy gratamente de verdad porque no no esperaba que me gustara tanto el tono 11 es este de aquí que se llama no pressure sin presiones y bueno este también es un tono marrón un marrón bastante diferente al anterior porque este es mucho más neutro e incluso un poco frío diría yo la verdad es que así visto en swatch se ve bastante bastante neutro pero puesto en mí al menos yo me lo veo que tiende bastante a grisáceo tengo que decir que a ver siendo súper sincera yo me miro y mal no me veo pero no me veo es como que no me veo a mí misma con este tipo de labiales me veo muy muy rara no sé en qué momento me lo podría poner y hoy que por ejemplo como os decía antes llevo un look de maquillaje bastante neutro entre comillas veo que no no entonces es como si con esto tan neutro no queda bien con qué podría quedar bien esto no sé no es mi rollo aunque reconozco que me miro y no me veo ripilante pero no es mi rollo en absoluto la verdad este no me gusta mucho y por último el tono 12 que yo creo que aquí no se puede ver ya es el tono no perjuice sin perjuicios y bueno es este color que vamos de nude no tiene absolutamente nada si hemos dudado si alguno de los otros era nude con este ya está claro que no esto no es nada nude aquí lo tenéis es un tono muy especial porque de hecho tú cuando miras la barra dices ¿qué es? un marrón oscuro un morado muy oscuro es casi un negro pues sí básicamente es como la mezcla de todo eso cuando te lo estás aplicando tiende más como a morado pero una vez que te lo ves ves también un tono amarronado un poco negruzco me parece impresionante fijaos que yo no soy de este tipo de tonos estos son los tonos que yo denomino como rarunos y con los que me veo como demasiado agresiva y demás pero por ejemplo como con un look como el que llevo hoy me parece perfecto o sea me encanta me encanta muchísimo este labial free de nude total porque vamos todo el nude no tiene absolutamente nada pero es un labial impresionante tiene una pigmentación buenísima que para ser un labial en barra de este tono muchas veces sabéis que pueden quedar parcheados y demás y que va para nada es que queda perfecto es precioso de verdad precioso me ha encantado aquí podéis ver los ocho tonos juntitos exactamente en el mismo orden en el que me los he ido probando como veis la verdad es que los colores son muy muy bonitos ya depende del gusto de cada uno de su estilo y demás ya sabéis que a mi los que menos me han convencido quizás son el el primero este de aquí y el penúltimo pero a ver feos así vistos la verdad es que no son ninguno como podéis ver estos dos son los que más se parecen pero evidentemente este tiene un subtono más marrón y este más malva como os comentaba y bueno ahí tenéis los ocho para que los veáis y bueno chiquis pues hasta aquí mi vídeo de hoy sobre los labiales free de nudes de L'Oreal espero que os haya gustado yo os haya servido para conocerlos un poquito más y bueno si estabais dudosos de si comprar alguno y demás pues bueno haberos ayudado un pelín contadme abajo en los comentarios que os han parecido los labiales si tenéis alguno de ellos cual es vuestro favorito cual creéis que me queda mejor o peor no sé lo que queráis como siempre abajo en los comentarios me lo podéis dejar y yo abajo en la cajita de información os voy a dejar los nombres de todos mis links a redes sociales y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo la tenéis así que no olvidéis echar un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y de dejarme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas 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 gracias y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao 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 chao